¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...pensando a ver de qué se trata. Ya compró a Neymar, ¿comprará alguna otra persona? Algo más tengo para contarles. Muy bien, me gusta ese costado futbolístico suyo. Bueno, me voy a sentar porque quedan muchos compañeros por presentar. Siéntese rápido porque hay mucha gente que ayer empezó a ocupar ese lugar. Ojo, cuídense. No, ya me están cerruchando el piso. No, 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 es una broma nada más. Bueno, vamos.